Va Gerson Vázquez, mete el centro, menina corre, no sale la pelota, menina, sigue menina, cabello, sigue cabello, puede la pelota ganar, menina, menina, la media vuelta, menina, sigue menina, 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 tiró, golazo. Gol, espectacular, gol, de la UCB, menina con una pintura de aquella, dibuja el gol, el segundo para sus colores, gol, apuesta total, para ganar, hay que creer, golazo de menina, gol de la UCB que voltea el partido, menina, gol. Gol, toda de menina, toda de menina, porque cuando Gerson Vázquez pone ese centro al área, la pelota casi se va, pero menina la pelea hasta el fondo de la cancha y la recupera. Después en ese pase a cabello, cabello que la aguanta, que piensa a dónde va a asistir, porque lo tiene a Reyes enfrente y se la devuelve a menina. Y fíjate lo que termina haciendo, primero el enganche y después el disparo con pierna derecha al ángulo arriba, no había forma de que la sacara Nacho Barrios. Es un golazo, decíamos, este hombre no tiene la puntería hoy que tiene siempre. Y dijo, ¿cómo? ¿Eh? 18 minutos, aquí estoy yo. Menina marca un golazo para el 2 a 1 frente a DT. Tremendo gol de menina.